El 9 y 10 de septiembre se llevó a cabo en la esplendorosa Tierra del Vino, Ensenada, Baja California, el 14º Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, ACFAPERMEX, la 2ª Asamblea Nacional del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, así como la 52ª y 3ª Sesión del Consejo Directivo y Cómites de Vigilancia de FAPERMEX y CONALIPE. Con la anfitrionía de Asociación de Periodistas de Ensenada, AP, que preside Saadín Olasco Rodríguez y el alcalde de Ensenada en Baja California, Gilberto Irata Chico, se realizaron los trabajos agremiales de la FAPERMEX, en la cual se genera la agenda que fortalezca la unidad entre los periodistas del país para enfrentar las problemáticas como las agresiones relacionadas con la práctica profesional del periodismo y las libertades de expresión, entre otros temas como la profesionalización. A esta reunión nacional acudieron periodistas integrantes de asociaciones de la República Mexicana, encabezados aún por Teodoro Rentería Villa, ya que el Consejo Directivo, Comité de Vigilancia, Honor y Justicia fue renovado la tarde del 10 de septiembre. Con un reconocimiento a la labor que diariamente realizan para informar y servir a la población, el presidente municipal de Ensenada, Gilberto Irata, inauguró los trabajos del 14º Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, AC, y declaró iniciado en los trabajos de la Segunda Asamblea del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE. 11 horas con 10 minutos y a nombre del 21º Ayuntamiento de Senado, declaramos inaugurada este 14º Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, AC, FAPERMEX, y la Segunda Asamblea Nacional del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE. Se aseguró que el 21º Ayuntamiento de Ensenada es un incansable promotor de respeto a la tolerancia y la inclusión de todos los sectores para lograr el desarrollo de la comunidad. Es una sociedad que ha entendido el rol del periodismo dentro de la dinámica social. Hablar de periodismo es hablar de información, es hablar de conocimiento, pero también, y muy importante, es hablar de la construcción de la opinión pública. Muy bien, me llamó mucho la atención desde el año pasado, cuando me habló de la seguridad de los periodistas. Y tenemos que privilegiar la atención y la seguridad. Porque informar, en forma escrita, hablar, en internet, como sea, respeto a respeto, respeto al periodismo. Aquí hemos hecho un gran esfuerzo por estar cerca de todos, y lo voy a seguir haciendo. Por su parte, el presidente de la FAPERMEX, Teodoro Raúl Rentería Villa, reconoció la voluntad del municipio encenadense por coadyuvar en que las y los periodistas realicen su labor sin cortapisas, en un ambiente propicio y seguro, pues subrayó que esto habla de su respeto, tolerancia y aprecio a este importante gremio de profesionistas de la información. Agregó que entre los objetivos de este tipo de encuentros, destaca el de generar agendas que fortalezcan la atención a uno de los temas más sentidos para los comunicadores mexicanos, como son las agresiones relacionadas con la práctica profesional del periodismo. Durante los trabajos del Congreso, se realizó la mesa plenaria y plática con el diputado federal, Exaltación González Ceseña, integrante de la Comisión de Radio y Televisión de la sexagísima segunda legislatura, quien habló y escuchó a los asistentes de este Congreso sobre el tema de agresiones y atentados contra periodistas y medios de comunicación. Esta comisión debe de ser para proteger a los periodistas y a los medios de comunicación. Cuando se habla del periodismo, y eso sí me gustaría que quedara muy claro, cuando se habla del periodismo, ahí le entramos todas las fracciones parlamentarias. Porque, y permítanme dar esta expresión, el periodista es el alma de la República. El periodismo o el periodista es la conciencia de ese país. A mí me gusta mucho leer ediciones pasadas de periódicos, porque en los periódicos, y hoy pues en muchos medios de comunicación que hay, pero en los periódicos de hace 100 años, se puede conocer realmente cómo ocurrió la Revolución. Cómo ocurrió la Guerra Cristera. Cómo ocurrió la Primera y Segunda Guerra Mundial. Porque compañeras y compañeros, sobre todo en aquel entonces el periodismo era más para varones que para mujeres, pasaban lo mismo que tenemos o tienen que pasar hoy en día para escribir sus notas. Derivado de estos trabajos, se redactó la Declaración Baja California, en la cual se aborda la difícil situación que prevalece en el periodismo organizado de México, donde se refrendó el compromiso de mantenerse unidos y redoblar los esfuerzos para lograr que se concrete la agenda legislativa que está pendiente en la Cámara de Diputados y los Congresos de los Estados. ...de la República Mexicana, se reunieron para abordar la difícil situación que prevalece en el periodismo organizado de México, donde se refrendó el compromiso de mantenerse unidos y redoblar los esfuerzos para lograr que se concrete la agenda legislativa que está pendiente en la Cámara de Diputados y los Congresos de los Estados. El Gremio Periodístico Nacional elegó nuevamente la voz para exigir poner freno a tantas agresiones cometidas en contra de los comunicadores, que ha costado la vida a doscientas cincuenta y tres personas de mil novecientos ochenta y tres a la fecha, doscientos dieciséis periodistas y veintiséis desapariciones forzadas. Asimismo, fue reiterado el llamado al Gobierno de la República para que los crímenes y agresiones que se cometen en contra de los periodistas, trabajadores de la prensa, familiares y amigos, sean esclarecidos a la brevedad y se castigue con toda riesgo de la ley a los autores tanto intelectuales como materiales. El Gremio Periodístico Nacional reafirmó su compromiso de seguir trabajando en la profesionalización de los periodistas para garantizar el acceso a mejores niveles de bienestar. Por lo antes expuesto, se expide la siguiente Declaración Baja California. La FAPERMEX y el CONALIMPE reafirman su determinación de mantenerse unidos y trabajar en la defensa de los derechos del premio organizado del país. Levantan su voz para demandar a los gobiernos de la República y de las entidades creativas, freden en definitiva las agresiones y asesinatos cometidos en contra de los comunicadores. Levantan su voz para demandar a los gobiernos de la República y de las entidades creativas,